Nadie se la vive como me la vivo yo Y a te si mujeres se parir lo pongo yo Tanto que critican y quieren ser como yo Pero no les dio, pero no les dio Nadie se la vive como me la vivo yo Y a te si mujeres se parir lo pongo yo Tanto que critican y quieren ser como yo Pero no les dio ¡Suscríbete al canal!